Música Vamos a orígenes, empezamos, este tema se llama la cuya Y la paz Y listo es la maquina adicción Que bonitas trompetitas Se llama la cuya de la paz Con ritmo y sabor Para la menos de sensación Colombia Y la pequeña traviesa Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor sexistía Hacen vivir algo misterioso Voces que me griten Alguien que me grite Alguien que me grite Alguien que me grite Por lo suelo adicción Desqueñinos, surenos con neumestrime La, flaquita de ayer presente La, flaquita de los conca Que bonita cumbia Me despedía, siendo tú éramos guerreros Que ahí moría, que allí moría En la paz y la cumbia En la paz y la cumbia En tu alma nació, cumbia La paz y el amor No más agresión, cumbia Que viva el amor Grupo La Cumbia ¡Qué bien está cumbia! Los nuevos del Grupo La Cumbia Para toda la gente de Puebla Para el sonido de la juventud Amor, amor romántico Quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar Para sensación Colombia En la crisis Donde mire al mundo Y la flaquita de Nueva York Con amor de cumbia Los guerreros Que allí morían En la paz y la cumbia En la paz y la cumbia 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 En tu alma nació, cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Echui la trompetita Solo Buena música Soy adicción De corazón La cumbia Y la paz ¿Ya estás grabando? ¿Está hoy? ¿Está hoy? DJ DJ Ya se va Deja el celular Míralo